Y continuamos con más información en 360 porque en este preciso momento que nos encontramos ya falta poco menos de 48 horas para que Gustavo Petro asuma la presidencia de Colombia. Es por esto que nos vamos de inmediato con Hernando Calvo Espina que se une a 360 y comparte con nosotros la expectativa que hay en la comunidad internacional y también en Venezuela ante la ascensión al poder de este nuevo presidente colombiano. ¿Qué tal Boris y demás personas que hacen este programa? Pero también un saludo a quienes nos escuchan y nos ven. Pues bien dentro de pocas horas Colombia tendrá un nuevo presidente y una vicepresidenta que han roto 200 años de imperio de la gran oligarquía terrateniente, genocida y narcotraficante colombiana. Realmente es algo sorprendente. Ya esto es un gran triunfo. Lo que quiero decir antes de todo esto es que si bien Petro y la señora Márquez han hecho un gran trabajo para llegar hasta donde han llegado, no podemos olvidar que hubo una colita o un caminito que han trasegado muchas personas para despertar a esta Colombia. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste, no podemos negar en la historia colombiana el papel fundamental de rebeldía, el papel fundamental de defensa a muchos campesinos en particular que han jugado las guerrillas colombianas después de la década de los 60. Llámense como se llame. Llámense FARC, llámense ELN, llámense NPL, llámense M19. Pero las guerrillas también jugaron un papel importante en el despertar de este pueblo colombiano. Así hoy en día se les juzgue debido a la gran propaganda que existe en los propios errores contra ellas, sobre todo señalándolas de narcotraficantes. Pero, más próximo que eso, este triunfo de estas dos personas, de Petro, de Francia Márquez, también es un despertar de los colombianos que produjeron estudiantes y la gente del pueblo, jóvenes en particular, desde hace dos años, tres años, cuatro años, como fueron los de la primera línea, aunque estos fueron muy particularmente desde hace dos años. Fue un despertar del pueblo colombiano, le guste a quien le guste también, de estos jóvenes estudiantes, repito, y de muchas personas jóvenes del pueblo colombiano que no se vivía y no se vivió desde la década del 70. Sumen años, sumen tiempos desde esa época. Y fue hace cuatro años que se comenzó este despertar. O sea, hay que decir, hay que reconocer y ser honestos que el triunfo de Petro y de la señora Francia Márquez se debe a este despertar de estos jóvenes. También hay que reconocer que en este despertar del pueblo colombiano y también en esta ansia de paz del pueblo colombiano que ha sido tan necesaria, tan tremenda, tuvo la señora Piedad Córdoba. La señora Piedad Córdoba que ha sido vilipendiada, que su nombre ha sido ultrajado, que su dignidad ha sido ultrajada. También esta persona ha sido básica, esencial en todo este proceso para llegar hasta la presidencia a estas dos personas, que se lo merecen por todo su trabajo. Y en ello quiero decir que espero que aquellos jóvenes, aquellas personas que están encarceladas por protestar desde hace cuatro años, desde el año pasado, desde este año, en la primera fila, en la primera línea, y que están encarceladas, salgan libres, que el nuevo gobierno los ponga en libertad lo más pronto posible porque son inocentes. Es una de las herencias que hace ese terrible gobierno de Iván Duque y el expresidente Uribe, que es lo mismo. Y para terminar, quiero decirles que si en algo espero, porque ya se comenzó y espero que se continúe, está ganando este triunfo de Petro y Márquez, es que nuevamente el pueblo colombiano y el pueblo venezolano van a volver a ser hermanos, lo que han sido, lo que hemos sido. Yo que he conocido al pueblo venezolano, yo que quiero al pueblo venezolano y sé lo que el pueblo venezolano le ha dado al pueblo colombiano desde recibir a millones, cinco millones de colombianos por pobreza, por persecución política. Lo que yo sé que ha significado Colombia a nivel económico también para Venezuela y de Venezuela para Colombia. Es necesario y es urgente que estos dos pueblos vuelvan a ser hermanos y que esa inmundicia de relación Uribe-Duque, que han hecho tanto daño al interior de Colombia, al exterior de Colombia y en particular al nivel exterior contra Venezuela, se acabe y volvamos a ser unos pueblos unidos como hemos siempre sido. Ahora me queda, como ya lo he dicho muchas veces, la preocupación que va a hacer Petro frente a la gran influencia que tiene Estados Unidos en Colombia. Porque Colombia le guste a quien le guste, también hay que decirlo otra vez, le gusta a quien le guste, lo crea a quien lo crea, Colombia es un país invadido. Petro, Francia Márquez, un gran abrazo, les deseo lo mejor, lo mejor para este nuestro sufrido pueblo colombiano. Ustedes han terminado, o no, ustedes han sido quienes han dado el gran golpe fundamental que comenzaron a dar otras personas, otros estudiantes, otros jóvenes, otra gente de los pueblos y de los campos y otras guerrillas para tratar de ser una Colombia diferente. Adelante. Bien, ustedes lo escucharon, Hernando Calvo Espina desde la ciudad de París en Francia a propósito de la toma de posesión que en pocas horas Gustavo Petro hará de la presidencia de Colombia.